Luego de varios años de movilización, los llamados cincuentones, que a la hora de jubilarse van a verse perjudicados por la reforma previsional del año 1996, obtuvieron la semana pasada una respuesta a sus reclamos. El presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno prepara un proyecto de ley que le permitirá a quienes tenían 50 años de edad al 1 de abril de 2016 elegir entre cobrar a su jubilación por el sistema mixto de BPS y AFAPS o hacerlo únicamente por BPS. Según explicó el mandatario, los que tomen esta última opción deberán transferir sus ahorros desde un sistema a otro. Y este dinero proponemos que sea administrado a través de un fideicomiso por el Banco de Previsión Social, que será destinado exclusivamente a atender los requisitos económicos, los dineros que haya que pagar por las jubilaciones que se van a llevar adelante por el BPS. Habrá otros ciudadanos que, informados, optarán por quedarse en la SAFAP, pero esa es una solución que tendrá que tomar libremente cada uno de los interesados. Esta alternativa, que todavía no está pronta y que viene siendo afinada por el Poder Ejecutivo, ha dado lugar a discusiones en estos días. Por ejemplo, mereció reparos de la Asociación Nacional de AFAPS, una gremial integrada por Unión Capital, Integración AFAP y AFAP Sura. ¿Qué impacto puede tener la idea que maneja el Gobierno? ¿Qué alternativas tiene la Asociación Nacional de AFAPS? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Está con nosotros Sebastián Peaguda, presidente de la gremial y, por otro lado, gerente general de Sura. Peaguda, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un día tan especial para todos, ¿no? Sí. Un día muy tranquilo, como se ve desde acá, desde la ventana, ¿no? Exacto. Capaz que en algún momento tenemos un poco más de actividad. En algún momento, sí. Vayamos al tema que nos ocupa. En primer lugar, situando el problema, ¿no? Creo que vale la pena mínimamente explicar de qué se trata. ¿Quiénes son los cincuentones? Son aquellos a los que la reforma del sistema previsional del año 1996 tomó en la mitad de su carrera laboral. Bueno, empieza por ahí, ¿no? Empieza por ahí. Empieza por ahí. Es lo que decimos es. En 1996, muchas personas tenían una vida laboral activa, en la cual, en 96, si eran menores de 40 años, la reforma lo sitúa de manera obligatoria dentro del sistema nuevo, el mixto, donde el EPS y su capitalización individual, la administración de las AFAP, van a ser las que generen su jubilación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se vieron perjudicados? ¿O por qué serían perjudicados ahora? A ver, el tema es un poco más de definición, ¿no? ¿Qué es lo que afectaría a estas personas? Si tuviera una gran vida laboral entre el inicio de su vida laboral y el 96, tuvieron muchos años de aportación al EPS, esa aportación al EPS, de alguna manera, está topeada. No se les reconoce por encima de lo que pudieron haber vertido originalmente. Entonces, ven un perjuicio por ese lado, porque si aportaron, por lo que sería hoy en día, 50, 60, 70 mil pesos, y fue por un periodo largo de tiempo, el EPS no le hace reconocimiento por encima de 50 mil pesos. Entonces, cuando van a sacar su salario básico jubilatorio, que es para determinar cuál va a ser la jubilación por EPS, se ve mermada. No hay congruencia entre lo que aportaron y lo que están percibiendo, de alguna manera, siendo reconocido. Por ese lado, tienen un perjuicio efectivo, y lo que decimos que es bien objetivo detectar quiénes son estas personas. Por el otro lado, con 40 años, ingresan a un sistema de capitulación individual que en 20 años debería proveer un fondo para su retiro, lo cual no sucede, porque evidentemente estos fondos están hechos para, de largo plazo, una vida laboral mínima activa de 30 años. Con lo cual están pasando con un costo de la reforma superior al que, de alguna manera, fue diseñado. O sea, estas personas se vieron afectadas, o se ven afectadas por dos lados. Exacto, por los dos lados. Pero entonces, ¿a quién más le pega, por así decirlo? Su vida laboral fue más provechosa, por así decirlo, económicamente, antes del año 96, y con muchos años. Que los demás años posteriores a eso, el BPS no tiene mejor registro que eso como para tomarlo dentro de la jubilación. Y por otro lado, quienes han tenido una vida laboral después del 96 con aportes a la AFAP, no encuentran que ese fondo represente lo que debería representar un trabajador en su vida al culminar la vida activa. Que es bastante normal, porque una persona que diga aporte 20 años a este sistema, no sería lo normal. Es como que alguien empieza a aportar a los 20 años, empieza su vida activa, y a los 40 se quiere retirar. Evidentemente no está pronto su fondo para el retiro. ¿Este fue un aspecto descuidado entonces en la reforma del año 96? Yo creo que es un tema mixto. Te diría que los que han hecho un poco la ley y lo que han declarado es, era la ley que era viable hacer en ese momento con los acuerdos que había en ese momento. Tal vez parte de esos acuerdos no pudieron incluir todas las poblaciones, sino que delinearon en gran medida una parte y que eso iba a evolucionar en contener a los colectivos afectados con pesos asimétricos. Ahora, perdón, porque también había otro tema. No creo que solamente fuera imprevisión, sino que de alguna manera este tema de que no se reconocieron los aportes por el total antes del 96 tampoco estaba así de explícito, sino que es una resolución de BPS, de cómo interpreta la norma. Ah, bueno. Eso es importante incorporarlo también, ¿no? Creo que todos acuerdan un poco de que no hay demasiado lugar, como está la ley, para reconocerlos, pero finalmente es una interpretación. No dice que no se van a reconocer hacia atrás, pero de alguna manera ese efecto no lo vieron tal vez tan claro hasta ese momento. Ustedes, esta asociación de AFAPS, ¿entiende que hay que encontrar una solución para estos trabajadores? Sí. La respuesta clara es que sí, porque estas personas tienen ese componente de no reconocimiento dentro del BPS por un aporte realizado y que no se está tomando en cuenta. Más allá de lo que tenga por el régimen de capitalización individual, ya compensando ese efecto, el problema objetivo desaparecería. Entonces, ahí es donde pensamos que hay un lugar de solución. El BPS en el 2002, este tema ya lo tenían mapeado e hizo de alguna manera un anteproyecto de ley en su directorio y lo elevó al Ministerio de Trabajo, donde decía, esta incongruencia, que estas personas pasaron sin un saldo por el ahorro no reconocido, porque tal vez si hubieran pasado, no sé, un millón de pesos a su cuenta individual en el 96, por lo que no le estaban reconociendo, hoy en día la situación no estaría y sería otra. Esto es experiencia comparada. En otros países se hizo de esa manera cuando se hicieron las reformas, entonces las personas, cuando iniciaron, no se vieron más perjudicados de lo que entraron de manera pura al sistema nuevo. Veamos ahora la solución que está proponiendo en este momento el Poder Ejecutivo. Según ha trascendido a quienes tenían 50 años de edad al 1 de abril del año pasado, 2016, se les permitirá, si así lo eligen, desafiliarse de la FAP correspondiente, pasar a aportar únicamente al BPS y terminar cobrando una jubilación solo BPS. Para los que opten por este camino, el dinero ahorrado hasta ahora en la FAP se transfiere al BPS y pasa a integrar un FIDEICOMISO que será destinado a administrar el dinero que haya que pagar por estas jubilaciones. Así es a grandes rasgos. ¿Usted quiere agregar algún detalle? No, básicamente decir un comentario. Han habido tres declaraciones públicas o por lo menos tres comentarios públicos y lo demás lo estamos, de alguna manera, ilvanando para poder completar la historia. Y la historia podría cambiar mucho, capaz que en algún comentario, si un articulado completo definiera otra cosa, ya los supuestos cambian. Esta es una puntualización importante. El texto todavía no está. El proyecto de ley todavía no está. Hay que manejarse con las explicaciones que se han hecho en conferencias de prensa, etc. Pero bueno, va a haber que hacer algunos supuestos y a partir de ellos es que viene el análisis a continuación. Una consulta antes de seguir. Esta medida implica para el Estado un gasto. Va a haber que hacer frente al costo de esa compensación a los cincuentones más adelante en el tiempo, llegado el momento en que se jubilen. Bueno, tal como está definida un poco la solución delineada, sí. Porque el traspaso de los fondos que tiene la persona en la FAP hacia el EPS va a hacer que de alguna manera se pueda financiar esa erogación de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vemos es que estas personas tienen hoy una respuesta en base a los fondos que tienen acumulados porque si directamente se iba el gasto del EPS no le estaban viendo la solución. O sea, cuando empezó el reclamo se vio que tenía lógica, tenía sentido y en un tema objetivo no se les podía dar la solución porque de alguna manera las cuentas públicas no lo podían financiar. Entonces recurrir al ahorro privado que tienen estas personas en la FAP lo hace viable. Pero solamente lo dilatan el tiempo porque el fondo acumulado que tienen no da para pagar la diferencia de lo que de alguna manera se le debería reconocer. Entonces, en algún momento más bien temprano que tarde esas erogaciones del instrumento que se elija para hacerlo van a empezar a suceder, se van a agotar y después van a empezar de alguna manera a sí verse reflejadas las cuentas públicas. Y acá en este caso cinco o diez años ni siquiera es otro capítulo, es una vuelta de página. Y ahí es donde vemos un poco el inconveniente y un poco la falta de mapear el tema solamente a la población objetivo. Que ahí es como diríamos ok, perfecto, la población objetivo tenía un efecto que lo podemos ver hoy y lo podíamos ver hace cinco años y lo podíamos ver hace diez. Entonces, estas personas están cargando con un costo. Ahora, ¿qué sucede con ampliar esta masa a más personas poniendo a las personas de más de 50 años? Hay muchas personas que no tienen este efecto. Hay muchas personas que no tienen aportes antes del 96 y hay otras que no tienen aportes anteriores al 96 de más de 50 mil pesos desde hoy en día. Entonces, estas personas de alguna manera no estaban dentro del reclamo del colectivo sin cuentones como estaba definido y van a pasar por un momento de incertidumbre de no saber qué es lo que tienen que hacer. Obviamente, por suerte lo que se ha definido es que va a haber un asesoramiento pero de alguna manera no estaban contenidos dentro de la ambición inicial de dar una solución a un colectivo muy definido. Se ha ensanchado la población que tiene que ver con esta solución. Cuando se estuvo hablando originalmente de todo este tema se había llevado a una población afectada que podía estar rondando entre los 20 mil y los 40 mil. Después el BPS en el Parlamento dijo que estaban dentro de los 30 mil personas pero 30 mil personas dentro de una población total de 200 mil personas que cuentan a FABI y tienen más de 50 años. Algo de ese es el número. Con lo cual, el anuncio inicial del otro día si se mantiene tal como es así que son para la población mayor de 50 años el primero de abril del 2016 amplía suficientemente la base como de consulta como para decir cuál es la expectativa de que estas personas que no tienen esas casuísticas empiecen a hacer una consulta sobre el sistema. Más allá de estar informados que sería genial si la ambición es transferir de alguna manera estos saldos a las cuentas del BPS lo que se va a hacer es acelerar el proceso de necesidad financiera de apoyo financiero adicional al BPS con lo cual va a estresar las cuentas públicas y ahí todo el sistema de alguna manera va a sufrir porque el sistema es mixto. Lo que más necesita la SAFAP es el socio que es BPS también pagando su parte de las prestaciones en la medida que se habían definido. Entonces acá yo creo que hay un tema de solvencia a largo plazo para todo el sistema. Bueno, pero vayamos a la solución que propone el Poder Ejecutivo. Esto del fideicomiso la creación del fideicomiso es una forma de fortalecer al BPS para que pueda hacerse cargo de los cincuentones pero garantizando que esos fondos sean exclusivamente destinados a ellos y no para otros usos como por ejemplo paliar el déficit habitual del organismo de este organismo previsional. ¿Cómo ven esta fórmula del blindaje de estos fondos? Creo que en la solución final en el espíritu de la solución tiene aciertos. ¿Cuál es el acierto principal? Uno que nosotros veíamos con mucho atino era que los recursos que se transfirían de un sistema al otro no fueran a la vena por así decirlo de las cuentas públicas del BPS. O sea que en un año la asistencia financiera que necesita el BPS no se viera mitigada por las transferencias que podían llegar a recibir y que el año siguiente el déficit fuera el mismo o superior que los años anteriores. O sea existía teóricamente la posibilidad de que toda esta plata que los cincuentones traen de la FAP para el BPS se la comiera el BPS en su presupuesto cotidiano digamos. Eso no es teórico eso sucedió con una ley del 2013 una aplicación de lo que fueron las revocaciones que de alguna manera eso ya ponía la opción de la persona de ver en qué sistema le servía más pero no contenía las personas que fueron obligadas a pasarse al sistema hay un antecedente hay un antecedente y fue de esa manera entonces ¿qué es lo que se vio? Bueno que el déficit de un año del BPS desapareció por estas transferencias y que los recursos necesarios para seguir afrontando esas nuevas obligaciones ya no están y la asistencia financiera de ese año del BPS no fue necesaria está bien pero de alguna manera el ponerlos en algún instrumento separado del balance del banco del BPS es un elemento positivo lo que estamos de alguna manera diciendo es ¿será un fideicomiso la manera de estructurarlo en qué medida? no en la medida de la seguridad sino decir hay que hacer tantas cosas para poder hacer un fideicomiso y que está bien administrado y que está invertido de manera como está invertido en la AFAP que de alguna manera no hace mucho el sentido de replicar toda la estructura que ya está montada de inversiones de riesgos de todo lo que es la parte regulatoria que hace el banco central sobre la AFAP que es una parte muy importante del sistema para asegurar que todo el sistema sea solvente así como lo es sí ese es uno de los cuestionamientos que ustedes han hecho que la fórmula que se está presentando la que por ahora se conoce con estas declaraciones públicas implica que el BPS debe montar una estructura para rentabilizar los aportes que le vengan de estas personas de sus cuentas en la AFAP va a tener que hacer una especie de AFAP va a tener que armar una mini AFAP o una maxi AFAP no sé qué tamaño tendrá cuando ustedes dicen las AFAP ya estamos las AFAP tenemos know-how tenemos experiencia y hemos demostrado que somos buenas capitalizando ahorros ¿no? además es la actividad principal de la que hacemos es nuestra actividad es esa el BPS es un sistema de reparto operacionalmente configurado para eso tiene gran eficiencia seguramente ganada en ese aspecto pero es desconocer que las inversiones en el mercado en la expertise lo tienen los actores en el mercado financiero y gran parte de los actores en el mercado financiero son las AFAP en estas consideraciones cuando usted habla de las AFAP y su experiencia en manejar los recursos de los trabajadores afiliados termina abarcando también a República AFAP ¿no? quiero decir usted acá está representando a las privadas a las estrictamente privadas pero ese concepto es el mismo vale también para República AFAP el concepto de la especialización que hay en los mercados financieros por supuesto no es naturalmente diferente ahora por eso es lo que decimos un fideicomiso dentro del BPS ese tal vez es la consideración mayor habíamos visto en algún otro caso han habido experiencias de un fondo en la ley de minería de gran porte y se hizo un capítulo específico determinando diseñando un fondo para que todos esos recursos que se vieran el 70% fuera volcado en el largo plazo está bien pero no quedaba en el ámbito privado de un organismo sino que estaba definido en la ley y tenía bastante articulado que hacía muchas contribuciones que hoy en día se podrían usar para esto bueno capaz que hay algo de eso que sería más coherente y no meterlo dentro de la lógica de BPS que va a tener que ver cómo ingresan los aportes cómo sacan los aportes y si fuera de esa manera también sería bueno que los aportes que ya se saben que se van a estar incurriendo en un futuro se vayan acumulando de esa manera o sea que los aportes del Estado no lleguen después de que se agauten los fondos sino que vayan llegando a medida que los fondos se van ahorrando porque son compromisos que ya se están asumiendo tenemos una manera que hacen las aseguradoras con las rentas vitalicias reciben el fondo y ese fondo no lo pueden gastar por supuesto tienen que reservarlo para después pagar las obligaciones que le vienen en definitiva lo que ustedes dicen es ese manejo por más que sea en un fideicomiso de esos fondos de los cincuentones no necesariamente va a tener el mejor resultado no lo sabemos hay que adquirir de vuelta experiencia hay que adquirir de vuelta track record mostrar cómo uno performa en este mercado nosotros lo hacemos todos los días y todos los meses nos comparan entre nosotros y ahí mostramos que tan bien lo hacemos unos contra otros entonces bueno vale la pena en todo este caso volver a construir algo otro actor a nivel si es por favorecer la competencia bienvenido pero en realidad creo que no ese es el punto el punto es poder seguir mejorando el sistema de lo que son las jubilaciones en el sistema mixto esa es una de las críticas que ustedes hacen a la fórmula la otra tiene que ver con el momento en que el cincuentón va a tener que elegir bueno es que es crítico porque de alguna manera vamos a estar haciendo optar a la persona de salir de un sistema e irse a otro con una promesa porque no lo pueden asegurar porque nadie sabe cómo va a ser la vida activa de ese trabajador hasta el final del momento en que se genere causar jubilatoria y si lo hacemos optar con 51 años le dejamos todavía en promedio 12 años de vida activa para poder ver cuál es el resultado ¿cuánto es que van a tener que elegir los cincuentones según el plan? no está definido los trascendidos un poco que han sido han sido tal vez dos años como para poder hacer esa ventana de tiempo o sea van a tener que elegir en base a estimaciones en base a un asesoramiento que se les va a suministrar sobre cuál terminaría siendo su caso a la hora de jubilarse exacto y lo que hemos visto con la ley de revocaciones que tiene cierto paralelismo o sea yo no dejaría de ver porque tiene cierto paralelismo con el espíritu de esta iniciativa te da más o menos que la gente que va y consulta al BPS para hacer su estimación se termina yendo algo así como el 20-25% a lo sumo de las personas que fueron a hacer la consulta entonces en ese sentido yo no veo una gran como decir preocupación de que las personas se vayan a ver desestimuladas a asesorarse porque es algo manejable el tema es básicamente que cuanto más gente de alguna manera por no la conveniencia económica se pase un sistema al otro van a estar de alguna manera poniendo más recursos del Estado a ser necesarios para financiar sus pensiones cuando lo podrían hacer por sí mismos y eso es lo que va a llegar evidentemente cuando el Estado no puede contemplar eso porque no lo pudo contemplar para los 50 años que teníamos un público bien contenido de 30.000 personas que tenía un perjuicio objetivo no lo podía hacer porque si no yo hubiera estado a la solución y no se hubiera requerido al ahorro en la SAFAP entonces cuando pase todo esto se va a poner más en jaque si quiere decirle el sistema el financiamiento del sistema pero además al tener que elegir ahora digamos en un plazo de dos años no se corre el riesgo de que después cuando llegue el momento efectivo de la jubilación la persona concluya ah no me equivoqué pero claro es un poco lo que decía esas estimaciones son estimaciones y mientras nosotros lo conteníamos dentro de la gente que tenía un problema objetivo bueno era parte de lo que se podía hacer porque de alguna manera no era porque eran demasiados o eran pocos era porque de alguna manera ya tenían un perjuicio ya lo tuvieron durante 20 años que hacía la diferencia dejarlos elegir a estas personas al final de su vida activa y optar por la puerta de ir al BPS si fuera lo conveniente porque además puede cambiar en los años que le quedan de actividad pueden pasar muchas cosas y esa esa posibilidad teórica que se le plantea en la evaluación en el asesoramiento capaz que no se corresponde con la realidad esa es otra posibilidad que también se da también y también nos vamos a desconocer de que la persona mientras esté en la FAB su fondo está administrado de manera profesional y les va dando rentabilidad entonces el Estado si la persona optara mañana al momento de su retiro a los 62 63 años de su retiro optara por traspasar sus fondos al BPS la FAB le va a transferir unos fondos sustancialmente mayores de los que existen hoy en día entonces las cuentas públicas van a sufrir menos por ese tiempo y en ese caso yo creo que lo podemos como demostrar de lo que hemos hecho porque tenemos 20 años mostrando las rentabilidades que se dan en definitiva ustedes ahora lo vamos a ver pero ustedes proponen que el trabajador elija en el momento del retiro mismo exacto no ahora en el momento del retiro que se le abra la instancia los cálculos a la vista puede elegir A puede elegir B la mecánica vamos a hacer una pausa y vemos que ventajas tendría efectivamente resolver al final de la vida laboral la semana pasada el presidente Tabaré Vázquez anunció la creación de un fideicomiso para administrar los aportes de aquellos cincuentones que elijan pasarse del régimen mixto con la FAP incluida al del banco de previsión social por ahora no se conocen los detalles del proyecto de ley si sus grandes rasgos los que las propias autoridades han comentado de todos modos a partir de esa novedad ya se ha generado polémica y por ejemplo la asociación nacional de AFAP cuestiona ese camino y propone otras alternativas de eso que estamos conversando esta mañana con el presidente de esta gremial Sebastián Piaguda Sebastián Piaguda es licenciado en economía gerente general de AFAP y desde septiembre del año pasado presidente de la asociación nacional de AFAP que agrupa a Unión Capital integración AFAP y AFAP SURA Piaguda vayamos a a las alternativas que ustedes proponen las variantes diferentes a esta que por ahora se viene manejando a nivel del poder ejecutivo yo te diría que el primer escenario de variante que uno diría es por qué no vamos al reconocimiento de los aportes vertidos y no reconocidos en el momento de la jubilación así atacamos el problema original del asunto vamos a recordar cómo era esto porque lo comentamos al principio de la entrevista ok por las dudas esto remite a la ley del año 1996 exacto los trabajadores que pasaron de manera obligatoria porque tenían menos de 40 años en el 96 primero de abril del 96 que pasaron obligatoriamente al sistema mixto si tenían una vida laboral extensa en el BPS de alguna manera tienen muchos años aportados al BPS que si fueron superiores a un valor económico de hoy en día de unos 50 mil pesos el BPS no se los reconoce o sea le reconoce hasta 50 mil pesos pero si la persona tenía un salario de 60, 70, 80 100 mil pesos toda esa diferencia no la ve reflejada en el cálculo de su salario básico jubilatorio entonces por el otro lado tiene 20 años de aporte solamente a la FAP con lo cual ese fondo que ha llegado a acumular no tiene el volumen económico suficiente como para una persona que quiera enfrentar su retiro una persona que empieza a trabajar a los 20 años no se retira a los 40 o sea el fondo a los 40 años el fondo con 20 años no da para pagar el retiro de esa misma manera es lo que decíamos hoy en cuanto a que estas personas por la ley del 96 y la interpretación que se hizo luego por vía reglamentaria terminan siendo perjudicadas por dos lados por dos motivos pero entonces no es el problema de si tiene 50 años o más el problema es si tenía estas casuísticas si tenía una vida laboral profunda y activa antes del 96 que tenía aportes por encima de 50 mil pesos creo que eso ya mitiga mucho la población que tenía esta incertidumbre porque lo que recibe BPS hoy en día en su recaudación el 75% gana menos de ese dinero entonces queda acotada la población de manera sustantiva entonces los 50 años no es un problema generacional es un problema de transición entre un sistema y el otro y lo que estábamos conversando era sobre cómo compensar de alguna manera esta pérdida ¿Una fórmula es? bueno la fórmula número 1 que es la que estaba definida y que creo que los expertos han sustentado como forteza es decir reconozcan los aportes vayamos a un escenario reconozcan los aportes completos previos al 96 exacto de esa manera la diferencia se mitigaría y al mitigarse la diferencia la persona se podría retirar en un sistema mixto por la parte de BPS y por la parte de capitalización individual en una aseguradora y con la suma entre las dos va a llegar a compensar esa diferencia y tema laudado ¿el tema cuál es? obviamente eso tiene un costo reconocerle aquellos aportes completos tiene un costo pero igual siempre va a haber un costo para el Estado acá el tema es el costo siempre hay que llevarlo a nivel presente ¿no? pero alcanza con eso no hay que hacer nada con la otra parte de la jubilación que va a recibir la que viene de la FAP dependería un poco del tema de cada estimación o de qué cantidad de años aportados y por qué volumen aportado tengan antes del año 96 pero lo que se vio para esta población es que tendría una contención bastante importante primero llevando esa situación y después si hubiera algún nivel de tener que compensar bueno tal vez el fondo de la FAP puede contribuir a compensar esa diferencia pero no que sea en primera instancia porque eso evita ver que el problema de darle la solución a estas personas es que no existe financiamiento en el corto plazo para poder responder a esa obligación en este camino entonces en este primer camino el trabajador seguiría en el sistema mixto seguiría en el sistema mixto pero con ese detalle que se le había reconocido completos sus aportes al BPS previos al año 1996 exacto esa creo que es la solución más pura donde permanece la persona en el sistema mixto y se le reconoce la contribución efectivamente realizada que creo que es lo primero reconocer lo que realmente se hizo la otra solución posible la otra solución empieza básicamente en este mar donde mezclan las aguas y dice bueno dado que esto no da si capaz el trabajador con su ahorro individual realizado durante 20 años puede compensar esa diferencia bueno que vaya este valor a hacer ese financiamiento de esa mejor solución posible entonces ahí es donde empieza la posibilidad de transferir los aportes al BPS pero el costo de largo plazo igual está los valores que están en los fondos que se habían visto hasta ahora dan como para cubrir la diferencia durante 10 años pero después de esos 10 años que lo que decíamos en temas previsionales es la mitad de la vida pasiva que tiene una persona van a empezar a darse las pérdidas en el BPS y cuanta más intensa sea el flujo de un lado hacia el otro más difícil va a hacer al BPS afrontar esa cuenta fiscal 10 años no es nada más difícil va a hacer afrontar esa cuenta fiscal y más probable se transforma entonces de que las promesas realizadas al día de hoy de cómo se va a poder jubilar a la persona sufran cambios porque al no poder afrontar esas obligaciones empiezan a darse en los sistemas de reparto cambios paramétricos la alternativa sería que la persona resolviera en el momento de la jubilación y vista las cartas puede optar por un sistema o el otro y además ya tiene su vida laboral bastante clara tal vez los últimos años fueron los más fructíferos de su vida laboral el BPS tiene mejor recibido los aportes no tiene que recurrir los años antes del 96 o sea tiene el financiamiento ya lo recibió y por el lado de la FAB pudo no solamente acumular sino rentabilizar el saldo que tenía hasta el día de hoy capaz que la persona hace un aporte de 100 pero tiene 10.000 en el fondo entonces la rentabilidad que tiene sobre ese fondo traspasada al momento de retiro al BPS es mucho más grande de lo que puede recibir al día de hoy ahora estos dos caminos que ustedes están proponiendo pueden ser vistos como caminos interesados ¿por qué? porque en los dos casos el trabajador sigue aportando al sistema mixto por lo tanto sigue aportando a la FAB por lo tanto la FAB sigue cobrando la comisión correspondiente hay quienes entienden que ustedes las AFAB están interesadas están preocupadas por mantener el cobro de esas comisiones que la solución que maneja el Poder Ejecutivo las afecta porque dejan de percibir esas comisiones ¿qué responde usted? a ver el interés mayor yo creo que de cualquier empresa es perdurar en el tiempo si vamos a perdurar en el tiempo bajo ese concepto no va a suceder el sistema mixto tiene que ser bueno para la persona tiene que darle la mejor probabilidad de llegar a la mejor jubilación posible entonces por tratar de retener a un colectivo que no le está haciendo funcional este sistema no vamos a perdurar en el largo plazo no tiene sentido basarnos en eso la solución del sistema la queremos ver en el largo plazo nuestro principal socio para pagar jubilaciones que sean para las personas para los trabajadores suficientes y que sean de alguna manera lógicas para este sistema es el BPS si frente a incentivos de corto plazo vemos que esa cuenta pública se le puede llegar a ser muy compleja de cubrir en el largo plazo lo que vamos a ver van a ser cambios en el sistema de reparto porque el sistema de capitalización individual cada uno financia su jubilación o sea que hay pocos que se puede hacer para alterar de alguna manera la acumulación individual pero en el sistema público si las cuentas fiscales no dan para compensar los déficits empiezan a generarse y el BPS tiene cálculos técnicos expresados y públicos donde dice que ya hoy en día la trayectoria de largo plazo no le da para cubrir los déficits que tiene hoy en día y después pasando a dos puntos más del producto en el corto plazo en términos provisionales entonces las transferencias que van a estar haciendo de un lado a otro mañana se van a poder mantener las promesas y ese es uno de los desafíos no tengo duda que un país tiene que tener el sistema que más le haga sentido a ese país el tema no es quien lo administra es si hay suficiente financiamiento uno puede decir no el problema es que lo administran la SAFAP o el problema es que lo administra la BPS ninguno el problema es que no existe suficiente financiamiento seguramente para pagar las prestaciones que quisiéramos entonces en los lugares más desarrollados Noruega Dinamarca el problema no es diferente el problema no es de la administración de los fondos sino el problema es si los fondos son suficientes para pagar por el periodo de vida pasiva que queremos en la cuantía que queremos y para tener la cobertura que quisiéramos para todos bueno pero a la objeción esa de que ustedes están preservando el negocio o una parte del negocio la respuesta directa ¿cuál es? no ese es el interés principal el interés principal no va a estar dentro de ese colectivo que se puede llegar a migrar de un lado al otro pero si vemos que eso genera perjuicios grandes en la medida que gente se traspase y presiona el régimen de reparto y no pueda cubrir la parte correspondiente a la suma total de las legislaciones bueno pero a propósito de lo que le cuesta al Estado la solución final justamente desde el lado por ejemplo de los cincuentones dicen si se pasa lo ahorrado hasta ahora por estas personas en la SAFAP a este fideicomiso desde ahora en adelante los nuevos aportes no van a tener la comisión no se le va a ir quitando a esos aportes la comisión que cobran la SAFAP ahí habría una ventaja de la solución fideicomiso bueno tengamos en cuenta que las personas que componen el fondo total de lo que tienen la SAFAP básicamente el 65% es rentabilidad y el otro 35% son los aportes netos de las comisiones con lo cual lo que tenemos acá es personas de más de 50 años o sea que tienen una buena carrera activa ya realizada o sea tienen un fondo suficiente como que la rentabilidad adicional que le paga por tener ese fondo en la FAP más que compensa lo que le podría llegar a cobrar la FAP de comisiones sobre ese cuenta gotas que va llegando todos los meses a su cuenta individual entonces no es un tema de negocio estrictamente lo vimos con la parte de la ley de revocaciones la verdad es que no te diría que vemos en términos regionales o en términos mundiales que los sistemas de capitalización individual puedan sobrevivir dando prestaciones que se van a ver afectadas negativamente o sea tiene que responder frente a los desafíos que hay poblacionales y creo que ahí es donde estamos parados hoy en día o sea si las personas se tienen que ir porque tienen un mejor porvenir digamos en el BPS porque tuvieron una vida activa que fue afectada por la transición en eso no hay un inconveniente el problema es si ese escenario cambia y se empiezan a transferir recursos con una proyección de corto plazo incentivada por generar resultados y descuidando un poco el foco del trabajador nosotros nuestro mejor aliado acá nosotros si somos fiduciarios del trabajador o sea si tenemos la obligación de cuidar los intereses no solamente de las inversiones sino de lo que sucede en el resto de todo el manejo de sus fondos para terminar ¿hay algún diálogo establecido? ustedes por ejemplo están intercambiando con el gobierno a propósito de la fórmula final que se va a adoptar teniendo en cuenta estos argumentos nosotros hicimos de alguna manera comentarios a nivel privado de nuestras visiones sobre estos temas la verdad que creemos que fueron recibidos con la cordialidad correspondiente pero de alguna manera las diferencias que teníamos prevalecieron no son sustanciales o sea digamos que son más de forma o en algunos de los puntos tendríamos que decir bueno si la ley después en el articulado dice en los mayores de 50 años pero que tengan este problema objetivo este tema no está si en el articulado el fideicomiso que se generara tiene algunos elementos interesantes bueno lo que encontramos es que se mitigarían muchas de las objeciones si la persona quedara al final de su vida laboral pero si el fideicomiso estuviera está bien o sea yo creo que hay elementos positivos en la solución creíamos que tenía que haber una solución a estas personas si bien la Suprema Corte de Justicia cuando hicieron la demanda decía que que no que no había elementos porque la transformación de un sistema del otro era necesaria y ahí creo que hay un punto la transformación era necesaria nosotros seguimos pensando muchas veces en ese escenario romántico de si viviéramos en el sistema anterior el sistema anterior estaba quebrado no daba para pagar lo que sería y no estaría hoy en día vivo si no fuera por esa transformación o sea querer hoy volver de vuelta al anterior sigue siendo un tema deseable para cualquier sociedad porque siempre es mejor en esas cosas pero si no es viable tenemos que decirnos hoy que no es viable para que nuestros hijos tengan un sistema mínimamente solvente economista Sebastián Peaguda presidente de la Asociación Nacional de AFAP gracias por acompañarnos gracias a ustedes por el tiempo